Y hoy os traigo un maravilloso tutorial para que podáis jugar a los juegos de la Nintendo 64 en vuestro PC Así que no perdáis detalle, que arrancamos Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa de emulación de Nintendo 64 para nuestro PC Para ello vamos a la página oficial, que es esta que tenemos aquí Le damos a download here, a este botón azulito, y ya nos saldría el cuadro de diálogo para guardar el archivo Lo guardaríamos en nuestra carpeta de descargas Vamos a la carpeta de descargas y lo ejecutamos Vamos a ejecutar, decimos que sí Le damos a siguiente, lo instalamos en el disco duro de los juegos, en mi caso en el vuestro donde vosotros tengáis vuestros juegos Siguiente Os recomiendo que uséis el modo portable, porque así si vais a casa de vuestro tío de las cosquillas y os quiere hacer cosquillitas, podéis iros con el emulador Nintendo 64 Siguiente, vale, y le damos a finish y desmarcamos lanzar Vamos a la carpetita donde hemos instalado el programa Esta sería la carpetita Y crearíamos una carpeta que se llame ROMS Aquí guardaremos nuestros juegos en la carpeta de ROMS Y lo que hacéis es descomprimir el juego Saldrá esta carpeta y dentro ya estaría nuestro ROM Ahora vamos a arrancar el programa Y vamos a cargar el juego Lenguaje, podéis seleccionar el que más os guste Yo le voy a poner español Y también podéis seleccionar el directorio donde están los juegos En este caso es la carpeta ROMS que hemos creado anteriormente Hay dos opciones Una, el Glide 64, es decir, para PCs más modernos Y el Project 64 para PCs más viejos Según vuestro PC, seleccionáis uno u otro En mi caso, el Glide Bueno, y este sería el programa Como veis sale aquí Super Mario 64 Como está en la carpeta de ROMS, pues lo ha leído el programa Aquí en opciones, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos configuración de gráficos Donde podemos seleccionar la resolución La tasa de refresco El aspecto, el ratio de aspecto, el V-Sync No sé qué Podemos seleccionar unas cuantas opciones Podéis jugar con ellas para encontrar la que más os convenga Luego tenéis aquí en emulación unas cuantas opciones Que en principio no debéis tocarlas En framebuffer tampoco En texturas podéis jugar con unos filtros para las texturas OSD, pues un poquito cambiarle el aspecto Al programita Tenemos la configuración de audio Solo podemos cambiar el volumen Tampoco tiene muchas opciones Configuración de controles Podéis jugar con un mando en vuestro PC Por ejemplo, yo tengo el de la Play 5 Podéis jugar con el mando que vosotros usáis para jugar Si no sabéis instalar el mando en vuestro PC Os dejo ahí una lista de reproducción Donde os enseño cómo conectar vuestros mandos al PC Para configurar el mando haríamos lo siguiente Pulsaríamos sobre Setup Y iríamos dándole a las diferentes opciones Abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha Los botones Arriba, abajo, izquierda, derecha La B y la A En el L1, R1 El Start, el Select, el L1 y el R1 Por ejemplo Ok? De hecho le damos a aplicar y a aceptar Ok? No hay más opciones Así que nada Lo siguiente que haremos Será pulsar sobre el juego Hacemos doble clic Y para verlo en pantalla completa Usaríamos el Alt más el Intro Vamos a bajar un poquito el volumen Ahí Si le damos al Alt y al Intro Tendríamos nuestro juego a pantalla completa Como veis en la imagen Bueno, como veis funciona perfectamente Ahora bien Si queréis jugar otro tipo de juegos de Nintendo 64 Solo tenéis que bajar el ROM Y copiarlo en la carpeta de los ROMs Ok? Si veo que os gusta este vídeo Y me lo pedís Os haré una selección De los mejores juegos de Nintendo 64 Pero tenéis que darle like Suscribiros Y pedírmelo en los comentarios Como veis Ha sido muy sencillo configurar Vuestro emulador de Nintendo 64 en el PC Así que nada Espero que te guste Déjate un comentario abajo Agradecemelo Si no te va Si te va Lo que sea Cágate en mi padre Y sobre todo Dame un like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego